Iván Producciones presenta El Gran Fe Cumbia vs. Fofofor ¡Clor! ¡Sí! El Gran Choque de Gigantes Domingo 23 de Abril En la Loza Deportiva Progresistas A.A. Mauta Atevitarte La maquinaria sanjuanera Corazón Sensual ¡Sí! Corazón Sensual Junto al Gran Chaquito Y la Insuperable de Guarochiquí Y frente a ellos La Reina de la Cervecita ¡Flor Pileña! ¡Flor Pileña! ¡Sí! ¡Flor Pileña! Con todos sus éxitos chaneros Y con toda su artillería ¡Los Engreídos Olímpicos de Guancayo! ¡Sí! ¡Los Olímpicos de Guancayo! Es un gigante escenario Con lo mejor en luces Pantallas LED Y el más potente sonido Domingo 23 de Abril En la Loza Deportiva Progresistas A.A. Mauta Atevitarte Y desde las 3 de la tarde Preventa de entradas A 20 sones Al 913-095-128 Garantiza Iván Producciones Parrandero Producciones Y Arianita Producciones